Bicho querido Escuela de buen fútbol Escuela de buen fútbol Danos una alegría más Danos una alegría más Y ahora todos juntos ¡Amén! He ido fútbol desde que tengo 5 años ¿Hace cuánto que empezó? 3 minutos ¿Cómo va? 0 a 0 Mucha gente me pregunta cómo puede ser que mire fútbol las 24 horas del día Yo veo normal no tanto fútbol Lo normal es todos los partidos de todos los equipos ¿Qué ha pasado? No, 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 no Vení, vení para acá ¡No, el decodificador, no! ¡No! ¿Estás bien cómo vas a tirar un decodificador? Viste que se suspendió el partido Sálvame el sábado, me quiero matar, si no, tome un café ¿Sálvame el sábado? ¿Y yo? Tenés que consultar a un especialista, pero urgente, porque estás todo tomado No te cuentes cómo viene la mano ¿Eh? Estás peleada con tu hermana y te la agarrás conmigo Intoxicaste a todos, pintos Decime lo que me tenés que decir, Pedro, dale ¿Te echaron? No ¿Te echaron? Sí Estás peleando tu trabajo, estás peleando tu familia Y sos un perdedor al final Porque vos me decís, mira, Pedro, te enganché con una mina Yo digo, está bien, mala mía ¿Ahora es por el fútbol? ¿Qué carajo te pasa? Ojalá fuera una mina Pero como hago para competir con esto Soy fútbolhólico, fútbolmaníaco, adicto al fútbol, no sé cómo se dicen Yo miro fútbol, respiro fútbol Se me arma la semana por el fútbol, el fútbol es mi refugio ¿Qué quiere que pida perdón? Es su pasión, la pasión no se negocia Tu pasión tengo que ser yo, Pedro Y tu refugio, esta casa, no el fútbol ¿Qué tiene que ver la teta con el termostato? ¡Esto lo vas a quemar! Pardo, eso no es quebo nada ¡Vas a quemar! No es tu vida ¡Es mi vida! ¡Tu vida es la libertad de estas cosas! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! A ver lo que hacés vos todo el día y lo hacés perfectamente bien, pitás Pitás, pitás, pitás Parece que estoy casado con un árbitro, yo ¿A dónde vas? A caminar sola porque en este momento no tengo ganas de estar con vos ¿Apero? Elegí, Pedro ¿El fútbol? O yo ¿Te querés separar? ¡No! ¡No! ¡No!